¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de los talleres de DKV con el foro de los recursos humanos hoy sobre este asunto que tenemos aquí, realmente interesante. Vamos a hablar del arte de la empleabilidad dentro y fuera de la propia organización. Vamos a charlar sobre puntos de referencia interesantísimos que sirvan luego, por qué no de ejes y de reflexión para algunos directores de recursos humanos que pueden estar con nosotros en directo o bien algunos que lo ven en diferido a través de las redes sociales del foro de recursos humanos. El 21 de septiembre, en el que el arte de conquistar desde la empleabilidad dentro y fuera de la empresa, ese nuevo taller informativo en el que nos gustaría plantear, bien mirando hacia la empresa, bien mirando fuera de la empresa. Por un lado, la de los empleados con el objetivo de ver cómo podemos mejorar nuestras competencias y nuestras habilidades para adaptarnos a los cambios y también a las oportunidades. Y, por otro lado, desde el lado de las propias organizaciones, atender las estrategias, las acciones necesarias para poder captar y retener el mejor talento, que es uno de los aspectos fundamentales, titular de fondo, de contenido del mundo de los recursos humanos. Para ello, hoy me acompaña Eva Iglesias, directora académica del máster universitario en liderazgo y dirección de recursos humanos de la Universidad de Nebrija, desde 2018, a la que doy las buenas tardes en esta, iba a decir, café de tertulia. Eva, bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fran, por invitarme, también a DKV y al Foro de los Recursos Humanos por hacer posible este encuentro, que la verdad es que espero que sea muy interesante para todos y un tema súper de relevancia, porque estamos en ese momento de la empleabilidad. Pues muchas gracias. Eva Cuenta les presento con un perfil multidisciplinar, por lo que conoce muy bien lo que son las carreras no lineales a las que el upskilling, el repskilling juegan un papel muy importante. Además de su experiencia en el mundo de los recursos humanos, es licenciada en biología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista ambiental y cuenta con un máster en riesgos climáticos. Luego le preguntaré qué hace una bloga en el mundo de los recursos humanos. Su expertise se completa con un máster oficial en riesgos corporativas en la Universidad Camilo José Cela, otra de prevención de riesgos laborales en tres especialidades. Además ha sido profesora coordinadora de diferentes máster y cuenta con experiencia profesional en sectores de medio ambiente, prevención de riesgos laborales o de calidad. No podemos olvidar también su función como codirectora de la cuarta edición de la Escuela de Verano de Nebrija, que con tanto mismo también cuidamos desde el foro de recursos humanos todos los veranos. Después de conocer este perfil laboral, académico, no hay duda que estamos ante una profesional con una amplia experiencia y formación en el ámbito de los recursos humanos, la responsabilidad corporativa y la gestión. Y antes de entrar, si hay alguna cuestión, pues hay un chat funcionando para los que estéis por aquí y evidentemente también dará Eva alguna referencia al final, me imagino, por si alguien que nos está escuchando grabado pues tiene algún interés de hablar con ella o simplemente de reflexionar. Eva, los primeros minutos, hablando de este taller de empleabilidad con DKV y sobre todo del arte de la empleabilidad dentro y fuera de la empresa, empleabilidad entendida como oportunidades también del empleado, de la propia organización, te preguntaría qué concepto podemos explicar, qué entiendes tú por empleabilidad y por qué es importante en este momento en el contexto actual. Pues efectivamente la empleabilidad ahora es mucho más allá que tener una carrera o un grado universitario o un máster, que es lo que ahora mismo todas las organizaciones piden. Es mucho más allá, es tener esa capacidad de querer estar siempre presente, de querer siempre aprender, de querer siempre mejorar. La verdad es que si la mejora continúa, si tiene el aprendizaje continuo, da igual el tipo de profesional que seamos, que desde luego mucha empleabilidad no vamos a tener. Empleabilidad es un concepto también que no solamente engloba habilidades técnicas, si ya hablamos ya desde la parte más académica del concepto, sino que engloba además también habilidades blandas, por supuesto, tener una buena capacidad de comunicación, empatía con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con nuestros responsables, en todos los sentidos. Yo creo que es que la empleabilidad ha cambiado mucho. Antes era simplemente cuál es tu formación, ¿no? Antes cuando hablábamos de empleabilidades, a qué te dedicas, qué has estudiado y qué quieres hacer. Y ahora mismo la empleabilidad va muchísimo más allá, son muchos más conceptos. Estamos hablando de las soft skills, de las hard skills, de todo aquello que nos capacita para ser mejores en las organizaciones. Y las organizaciones, me preguntabas al final, yo creo que lo que buscan un poco es también eso, ¿no? Da un poco igual, como te decías antes, del tema de la carrera alineado, ¿no? Da igual la carrera que hayamos estudiado, que lo que quieren son profesionales, que durante el tiempo que vayan a estar en tu organización, que supongo que ahora también lo hablaremos, estén comprometidos, estén al 200% y que cuando se vayan de tu empresa, ¿por qué no ser mejores, no? Para que en la siguiente puedan evolucionar o incluso en un futuro volver. Hablamos del empleado Boomerang y de otras cosas supongo que ahora. ¿Por qué crees tú que hay que hablar, no sé si hay que hablar, yo te pregunto, ¿por qué hay que hablar de empleabilidad dentro y fuera de las organizaciones? Hay que hablar de empleabilidad porque yo creo que independientemente de la generación en la que estemos, de la que seamos, da igual que seamos un alumno que está ahora mismo haciendo su grado para empezar la carrera profesional, o da igual que seamos un empleado que tiene ya más de 30 años de experiencia, al final todos nos estamos encontrando en ese momento en el que la tecnología y todo lo que ha venido con la inteligencia artificial y toda la parte de tecnología nos está, vamos, empujando, aunque no queramos, a mejorar esos niveles de empleabilidad. Entonces todas las organizaciones hablan de lo mismo, hablamos de conseguir a los mejores talentos, a los mejores trabajadores y sobre todo eso, que durante el tiempo que permanezcan en tu empresa se puedan desarrollar y hagan mejor tu empresa también. Esto evidentemente por eso es un tema tan candente y por eso todas las empresas están volcados en este momento. También porque en España hay un poco de desajuste entre la oferta y la demanda. Tenemos un índice de paro muy elevado, pero a la vez luego no encontramos el talento y hay muchísimos trabajos que se quedan vacantes y ofertas vacantes precisamente por ese desajuste de la oferta y la demanda. Entonces por eso yo creo que es tan importante hablar de empleabilidad en estos momentos. En la vocación, bueno, se habla mucho de esa hora y cómo han evolucionado los perfiles, pero tú no tienes un perfil propio por tu formación, quería decir, de poco a poco la vocación la has ido ganando, pero la empleabilidad, ¿cómo se entiende? O sea, ¿qué ventajas te da esa versatilidad frente a la propia especialización a la hora de no proceder de un mundo de personas, de recursos humanos? Yo creo que lo más importante en esto es tener claro que las carreras lineales ya no existen. Las carreras lineales ya no... Tú no empiezas derecho y terminas jubilándote como abogado. Al final empiezas derecho y tu carrera profesional te va a ir llevando por diferentes etapas, diferentes puestos de trabajo, puestos de trabajo que ahora mismo ni siquiera están inventados y que dentro de tres, cinco años van a estar ahí y van a ser lo prioritario. Es decir, nos tenemos que preparar para una realidad en la que el reciclaje profesional nos implica, que en dos, tres años vamos a tener que reformar todo lo que sabíamos. Por tanto, el grado nos prepara, el máster nos prepara, pero tenemos que estar pensando en que en nuestra carrera profesional vamos a tener que estar cambiando continuamente. Tú me comentabas que hace una bióloga ambiental en temas de recursos humanos. Mi trayectoria para nada es lineal. Yo creo que ya he pasado tres reciclajes serios en una carrera de más de 20 años de trabajo. Y bueno, al final yo creo que te va llevando por un poco tus inquietudes. Es decir, vas viendo qué es lo que más te motiva, lo que más te gusta y en función de eso te vas reciclando y vas cambiando. Mi mundo profesional ahora mismo está gira en torno al tema de prevención, recursos psicosociales y recursos humanos, precisamente porque a mí lo que más me importaba cuando dirigía un departamento de 45 personas en una multinacional era que las personas que estaban en mi departamento crecieran, mejoraran y a partir de ahí fue cuando yo descubrí que tenía una vocación por los recursos humanos. Fíjate que anteriormente ya había trabajado en medio ambiente, había trabajado en prevención de riesgos laborales, había trabajado en sistemas integrados de gestión y había sido auditora y certificadora. Entonces, bueno, realmente nunca sabes dónde va a estar el punto donde digas aquí es donde yo me quiero enfocar y esto le va a pasar a todos los trabajadores y a todas las personas que nos están escuchando. Es así, o sea, si no te reciclas y no estás pensando en que dentro de dos o tres años vas a tener que renovar lo que sabes, pues realmente vamos a pasar mal los momentos debido a que la tecnología nos empuja y la inteligencia artificial va a estar ahí también en ese momento. Eva, ¿por qué crees que son tan importantes? Antes lo hemos hablado muchas veces, el reskilling, a la hora de desarrollar una carrera profesional, habiendo que estamos hablando de la retroalimentación, de potenciar el conocimiento, de retroalimentar nuestro conocimiento, de ponernos al día y de, muchas veces, en relación a lo que tú decías, empezar de cero en muchas empresas, según los sectores. ¿Qué opinas sobre esto? Yo opino que no hay que tener miedo a empezar de cero y es muy fuerte decirlo así, pero a mí me ha tocado varias veces y estoy feliz de ello y seguramente de aquí a poco tiempo volvería a cambiar un poco ese entorno en el que me muevo. Yo creo que no hay que tener miedo a cambiar lo que sabemos y cómo lo vamos a hacer, porque aprender cuestiones técnicas se aprenden y se aprenden de una forma reglada a través de un curso, de un máster, de una formación, de un experto, de cualquier área que nos haga mejores como profesionales. Eso forma parte del upskilling o reskilling, es decir, ¿qué conocimientos voy a necesitar yo para dentro de tres años desempeñarme en otra función que a lo mejor no es la que estoy haciendo ahora? Y para eso no hay que tener miedo. Y también me enfoco mucho en el tema del upskilling y reskilling en perfiles, que ya sabes que estamos también con el tema de los profesionales senior, que estamos en un momento en el que no encuentran trabajo y hay muchísimas personas por encima de los 50 años que en estos momentos no están encontrando oportunidad laboral, teniendo una carrera muy larga y teniendo una formación muy amplia. Entonces, también es un momento para que esos profesionales puedan encontrar su hueco a través de una formación que les aporte, una formación práctica, yo también soy muy de la formación práctica, no solamente la reglada, sino una formación práctica que les aporte esas competencias técnicas que necesitan en este momento para darle un salto o un empuje a su carrera profesional. No solamente los que estamos en las empresas nos tendremos que reciclar, sino también aquellas personas que en estos momentos no están trabajando, pero sí que están en un rango de edad que por su perfil las empresas no les contratan. Entonces, eso también yo creo que es importante y también, desde mi punto de vista, las empresas también hay que enseñarlas, entre comillas, a ver esta no linealidad. Es decir, que una persona a lo mejor ha estado haciendo durante 15 años un puesto de trabajo, pero ¿por qué no va a poder hacer otro si tiene esas competencias o le formamos para esas competencias? Entonces, yo creo que es perder el miedo, saltar, formarse, sobre todo formarse, 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 eso sí que es algo que todos, hasta el día, incluso después de jubilados, vamos a seguir formándonos porque si no, desde luego, no tiene mucho sentido que entremos en este mundo profesional en el que estamos. Eso nos queda mucho tiempo todavía. Por supuesto. Muchísimo. ¿Qué recursos o herramientas recomiendas, Eva, para mantenerse actualizado y competitivo, además de un máster, me imagino? Claro, sí, por supuesto. A ver, la formación reglada yo creo que está clara, grado y máster, yo creo que es más que necesario, ya no por nosotros, sino por lo que vemos en las empresas desde la universidad que nos piden para nuestros alumnos en prácticas. Pero aparte de esto, independientemente de que ya estemos trabajando y demás, la formación más importante ahora mismo es el tema de datos. Datos, inteligencia artificial y tecnología. Hay que estar ahí porque si no estás, el problema que tienes es que la tecnología te va a pasar por encima. Y ya estamos hablando de que la tecnología, inteligencias artificiales generativas y de otro tipo de programas y aplicaciones ya están haciendo muchas tareas mecánicas que antes hacíamos los trabajadores. Eso no nos tiene que asustar, evidentemente, es un cambio de paradigma y un cambio de chip mental de todo, organizaciones y trabajadores, pero hay que formarse en temas de datos, hay que formarse en temas técnicos, en programas informáticos tipo Power BI, Python R, hay que estar ahí y hay que estar formados porque ahora mismo las empresas están dando el salto a la digitalización, pero todas, no las grandes, también las pequeñas, medianas y grandes empresas están yendo hacia esa digitalización casi total. El COVID también lo ha acelerado mucho, obviamente, pero ahora mismo sin ese tipo de formación, complicado. Y bueno, para el entorno global en el que nos movemos, también evidentemente, cuantos más idiomas mejor, ya no solo hablo del inglés, sino el tema de los idiomas también es fundamental y a todos los niveles, pues todo aquello que dentro de tu ámbito de conocimiento te ayude a ser mejor profesional, pero desde un punto de vista también práctico. ¿Qué es lo que más valoran, en tu opinión, las empresas del nuevo talento? Lo que más valoran yo creo que es su flexibilidad, la capacidad que tienen de adaptarse a diferentes escenarios. estamos pensando que si hablo ya un poco de la generación ahora más joven, que se está recién incorporando al mundo laboral, sí que es verdad que han tenido que vivir crisis económicas, pandemias y un montón de circunstancias que les está haciendo incorporarse a la realidad profesional en un momento en el que todo es incertidumbre. Entonces, yo creo que lo que más valoran es esa flexibilidad que tienen estos trabajadores y en general. O sea, yo creo que cualquier empresa lo que valora es eso, la flexibilidad y el compromiso que durante el tiempo que estés en esa empresa realmente lo des todo y claro, obviamente, pues tiene que haber un compromiso también por parte de la empresa y un propósito de valor del que hemos hablado muchas veces y también en la escuela de verano. Empleabilidad como concepto de fondo en el que nos gustaría actualizar todos los términos en el que las universidades saben mucho, la empresa nuestra invitada en este caso conoce, Eva Iglesias conoce muy bien los dos ámbitos en un momento en el que, bueno, lo hemos hablado como tú decías, en la escuela de verano muchas veces, pero el gran reto quizás para hablar de empleabilidad, de conquistar y que la empresa conquiste el candidato, que el candidato se enamore de la empresa si le permite la expresión, ¿cómo se hace eso? ¿cómo podemos en definitiva enamorar al talento, Eva? Es verdad, acuérdate, en la escuela de verano de este año hubo una mesa de debate que giró en torno a enamorar, a cómo atraer a ese talento y cómo hacer que lleguen nuestras empresas. Pues yo creo que aquí la clave principalmente es la honestidad por parte de la empresa. O sea, nosotros podemos hacer muchas acciones de employer branding desde cualquier organización, vender que somos los mejores, vender que en la empresa van a tener los mejores beneficios, la mejor retribución, los mejores paquetes de compensación y beneficios, pero si a la hora de la verdad, en las primeras semanas del onboarding de ese trabajador en la empresa, se da cuenta que eso que nos han contado en las primeras fases y hasta que nos han hecho el contrato no está vinculado realmente con cómo funciona la empresa, en el proceso de onboarding nos abandonan el 70% de los trabajadores. Y estamos hablando de que antes era un tiempo medio de 7-8 meses el que tardaba un trabajador en irse de la empresa si veía que estos valores no estaban alineados. Ahora mismo estamos hablando que el proceso de onboarding en apenas 2-3 meses el trabajador si ve que no está alineado lo que le han contado en la fase del proceso de atracción con lo que ha visto en la empresa en los 2-3 primeros meses de trabajo nos abandona. Entonces, muchas empresas dicen es que no hay forma de fidelizar. Bueno, yo lo de retener sabes que es una palabra que odio bastante entonces no hay forma de fidelizar pero es que claro yo creo que también tenemos que ser honestos es decir, tenemos que decir las cosas como son habrá cosas por supuesto que hagamos fenomenal habrá otras en las que seguramente la empresa esté trabajando para mejorar pero lo que tampoco podemos hacer es no vender la realidad es decir, que luego se encuentre en otra cosa de cuando entre en la empresa y aparte de la honestidad también del trabajador por supuesto que estoy hablando de las empresas pero también del trabajador evidentemente nuestro currículum tiene que ser transparente en nuestras competencias nuestras soft skills hard skills pero también yo creo que aparte de todo esto la honestidad por ambas partes tiene que ser una empatía desde el primer momento el liderazgo desde todos los puntos de vista pero un liderazgo muy positivo un liderazgo muy enfocado en la realidad no tiene por qué ser un liderazgo de somos todos felices en la empresa porque no es la realidad pero sí enfocado en qué podemos hacer entre todos para que esto sea un lugar para trabajar en el que todos estén contentos entonces yo creo que es un poco así enamoras a la gente si tú les dices la verdad de lo que hay y de lo que luego se van a encontrar pues realmente van a decir es que me dijeron lo que había y me puede gustar más o menos pero yo ya acepté con esas condiciones estamos en los talleres prácticos del foro de recursos humanos en conexión unos minutos conversando esta tarde de septiembre con Eva Iglesias una pregunta más abro el chat vemos las preguntas que hay continuamos la incertidumbre que tanto se está hablando que está generando pues mucho movimiento incluso reglas del juego que cambian cómo crees que lo están percibiendo los directores o las personas hombres y mujeres de recursos humanos o cómo hay que adaptarse a los nuevos tiempos en los que da la impresión que somos más proclives o que el público objetivo es más proclive a trabajar efectivamente todo el mundo le gusta trabajar en organizaciones por organizaciones para organizaciones pero por proyectos ahí me da la impresión también viendo a muchos empleados que están también trabajando por proyectos en muchas en muchas compañías que algunos evidentemente lo dan todo otros no y permanecen cumpliendo simplemente otros realmente deciden dejar la propia la propia organización ¿cómo relacionas esto de trabajar por proyectos de trabajar hay fórmulas también para poderlo desarrollar ¿cuál es tu visión? yo creo que ahora mismo los directores de recursos humanos están también preocupados por esto porque realmente cuando tú trabajas por proyectos lo que tienes que hacer es medir al trabajador el desempeño en base a los objetivos y esto es verdad que tiene que haber una parte de confianza y una confianza en los dos sentidos bidireccional confianza en la empresa y la empresa en el trabajador y esto es un cambio de chip que está costando mucho a las organizaciones principalmente por el tema de la flexibilidad por el tema de que a lo mejor ya no te ves todos los días en la oficina para hacer este tipo de trabajo por proyectos entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad un cambio de paradigma de cómo gestionar a esas personas independientemente de cómo sea el trabajo y si esa persona va a estar desarrollando ese proyecto puede ser uno o dos años en nuestra organización pues que tenga todas las herramientas para poder desarrollarlo sin ningún tipo de problema y es un cambio de chip y esa incertidumbre hace que también trabajemos así de una forma mucho más eficaz los planes de recursos humanos Fran tú lo conoces antes había planes de recursos humanos a 15 años vista pero qué lógica tenía esto hablo de antes del COVID o sea acordaros de esos maravillosos planes que hacíamos todos de en los próximos 5 y 10 años vamos a estar aquí vamos a trabajar allá esto a día de hoy ya creo que no tiene ningún tipo de sentido tenemos que trabajar con planes a corto plazo con personas vinculadas a proyectos y que esas personas para tenerlos también fidelizados y motivados puedan ir rotando de proyecto si de repente pues lo que estaban haciendo ya han terminado han entregado se ha cumplido y pueden pasar a otro tipo de proyectos eso también hace que la gente esté mucho más motivada ve que en su empresa le pueden dar otras oportunidades de desarrollo lo que hablábamos antes de la linealidad de las carreras tú antes sabías que ibas a estar haciendo siempre el mismo trabajo y esto que generaba lo que tú te decías gente que iba a la empresa o que trabaja en una empresa pues porque es lo que siempre ha hecho y tampoco se ha planteado nunca nada más entonces yo creo que eso también es un cambio de chip bastante importante no solo por parte de los managers y directores de recursos humanos sino también desde el punto de vista de los trabajadores de por qué voy a tener que estar haciendo siempre lo mismo si las oportunidades que hay dentro de una empresa son muy diversas y podemos estar rotando por diferentes proyectos pero esto como te digo sí que es verdad que las generaciones que vienen por detrás de nosotros lo tienen muchísimo más claro y los demás lo estamos aprendiendo también hay muchísima gente como hablábamos antes colectivo más senior con un expertise muy amplio que ya está trabajando por proyectos porque además es lo que les motiva también estar en un proyecto donde realmente estés motivado encantado trabajando a gusto y da igual que sea como hemos visto un año dos años eso al final yo creo que es una labor muy importante la incertidumbre hay que trabajarla pues con trabajo y con trabajo planificado y serio pero dentro de ese nuevo escenario reflexiones sobre la empleabilidad vamos a ver qué dice el chat vamos a abrirlo creo que lo tienes tú también por ahí sí venga hola Eva ¿cómo integráis vosotros esa digitalización o tecnología en recursos humanos? no sé si puedes contestar algo claro que sí la digitalización ahora muchísimas gracias Miriam por la pregunta la digitalización ahora también la estamos integrando dentro de los propios planes de estudio dentro de la universidad ahora me toca hablar aquí un poquito más de mi mundo actual es verdad que la digitalización la estamos integrando porque estamos dándonos cuenta que obviamente no se pueden enseñar todas las herramientas que vamos a necesitar para trabajar en la organización pero sí que es verdad que hay ciertas herramientas que van a tener que ser muy importantes por eso decía que Power BI Query R Fyton hay un montón de herramientas muchas de ellas que son gratuitas si no es necesaria o licencia por tanto bueno esto también ha democratizado muchísimo el acceso a la digitalización en tecnología y esto yo creo que cualquier profesional que esté en esto tiene que empezar a formarse en esos ámbitos el tema de People Analytics HR Analytics supongo que a todos suena todos los que estáis conectados porque está en el día a día también de la función de recursos humanos es muy importante luego también Workday hay un montón de programas que las empresas manejan a diario y que se pueden utilizar para sobre todo utilizar los datos para gestionar personas que es lo que a nosotros nos interesa la tecnología en sí no es nada si no es un medio para un fin para nosotros es un medio para un fin gestionar pues eso todos los datos que antes eran millones de horas de Excel de varias personas trabajando en un proyecto y ahora mismo eso se puede hacer en 10 minutos entonces hay que utilizar esa información para luego sí gestionar bien lo que son las áreas de recursos humanos Hay un asunto que te preguntan también desde la sinceridad te preguntan desde el principio se conseguirá cubrir también las expectativas de las personas que se incorporen es decir hay que ser transparente también con el horizonte y con el presente y el perfil de las personas es lo que decía antes Azucena la verdad es que lo cierto es que sin honestidad yo creo que en el mundo profesional es que ya da igual que te dediques a recursos humanos o a tecnología o no sé a industria da lo mismo sin honestidad no vamos a poder dirigir bien equipos por tanto yo creo que la sinceridad es fundamental porque al final las altas expectativas que tenemos cada uno de nosotros a la hora de incorporarnos a una organización hacen que luego te lleves unos desengaños como estábamos hablando del tema del enamoramiento el enamoramiento se rompe muy pronto cuando te das cuenta que lo que te han prometido pues no era la realidad entonces yo creo que eso sí que es bastante importante Ya que se han comentado el tema de la tecnología ¿cómo ha sido la llegada también la llegada del chat GPT en el ámbito de los recursos humanos ¿afectará a la empleabilidad y a los profesionales del sector? Vale pues Azucena te voy a responder a la segunda primero claro ya está afectando el tema de la inteligencia artificial yo cuando hablamos de inteligencia artificial me refiero a la generativa chat GPT solamente es un ejemplo vale pues ahora te respondo a la segunda solo es un ejemplo de inteligencia artificial generativa el otro día estuve leyendo un artículo que decía que hay unas 300 herramientas muy similares como a chat GPT que nos pueden ayudar como inteligencia artificial generativa entonces chat GPT es la más conocida porque además se ha hecho en abierto se ha hecho gratuita por tanto eso es lo que ha hecho que tenga una democratización del uso de la misma pero si está afectando está afectando porque ya desde hace bastante tiempo la inteligencia artificial generativa se utiliza para cribas curriculares para herramienta de evaluación del desempeño para automatizar tareas muy monótonas que hacían antes los técnicos de recursos humanos o las personas que trabajan en el departamento de recursos humanos entonces claro va a afectar es que ya está afectando ya es una realidad no es que lo vaya a hacer en el futuro es que a día de hoy ya es una herramienta que está haciendo que pues eso pues que tengamos que dedicarnos a tareas muchísimo menos repetitivas y que para nosotros son las importantes las creativas de tengo este problema en la organización no sé pues cómo lo voy a implementar no estamos pensando en tablas de Excel donde hagamos comparativas y demás la productividad como mi productividad de los trabajadores el desempeño todo eso nos puede ayudar muchísimo yo creo que beneficiará mucho a la hora de bueno pues de automatizar cosas que son automatizables y el resto nos quedan las personas y nos dedicaremos a ello en recursos humanos gracias por las preguntas tenemos tiempo alguna más yo tengo dos o tres para nuestra invitada ¿qué papel consideras que juegas la formación continua ya no la formación esporádica sino esa formación continua en el desarrollo de la propia empleabilidad y del talento de los candidatos eso a mí me gusta llamarlo trabajabilidad que sabes que es un concepto que manejamos también con nuestros compañeros de la escuela de verano fundación más humana empresa y fundación muy importante Tomás Péreda codirector de la escuela la trabajabilidad es decir todo aquello que te permita ser empleable ser mejor en tu trabajo puede ser como decíamos antes desde una formación en idiomas que no tengas en ese momento a lo mejor hablas bien inglés pero no hablas otro idioma que a lo mejor te está acercando a otra parte de tu empresa que no tenías en ese momento pero es todo aquello que te haga ser mejor por ejemplo las herramientas digitales de las que estábamos hablando ahora mismo pues si hay personas que están ahora mismo formándose en HR Analytics o en People Analytics te aseguro que su nivel de empleabilidad y de trabajabilidad va a ser un 40% superior al resto de perfiles que sean similares con la misma formación porque a todos ya como eso sí que lo hemos comentado a todos se nos presupone un mínimo de un grado un máster y demás entonces lo típico es que tienes que hacer un máster y demás tienes que hacer el máster que se adecue con las competencias que te va a dar para poder tener una visión amplia y suficiente para luego poder ir viendo dónde te vas a encajar dentro de recursos humanos porque es un ámbito tan amplio que realmente puedes estar no sé en la parte de reclutamiento puedes también estar haciendo desarrollo profesional y formación o evaluaciones de desempeño o planes de compensación y beneficios entonces yo creo que esa formación continua tiene que ver con todo aquello que nos haga mejor profesional en la empresa en la que estás y en las que vendrán probablemente no solamente para la empresa en la que estás que hay mucha gente que dice no es que mi empresa me han dado este curso voy a hacerlo y ya con esto me quedo es que luego nunca sabes dónde vas a necesitar esa formación o incluso hay muchísimas están surgiendo ahora como muchas plataformas colaborativas gratuitas de formación tipo bueno no voy a hacer publicidad ninguna en concreta pero sí que es verdad que eso está haciendo que mucha gente que tiene inquietud por formarse en algún ámbito lo haga de forma no reglada pero eso lo que hace es darle unas competencias que otros trabajadores no tienen hablo de por ejemplo de esas personas como te decía que no tienen ni idea de números y se están poniendo las pilas a esto sí que tengo que decir que cada vez tenemos que ser perfiles más multidisciplinares antes éramos o de ciencias o de letras eso ya también está obsoleto yo como hemos dicho antes yo soy bióloga soy de ciencias pero me he tenido que formar en muchos temas de sociales de ciencias sociales y humanidades y la gente que está en sociales y humanidades al revés tiene que ponerse a las pilas con los números porque con la inteligencia artificial van a tener que manejar números para la gestión del día a día entonces yo creo que esas son un poquito las claves de la formación continua te lo pregunto yo ¿qué importancia tiene la comunicación para el liderazgo y la dirección de recursos humanos? pues mira toda yo sí que es verdad Fran nadie mejor que tú que además tienes una antena de oro para hacer esta pregunta y que lo sabe mejor que nadie a ver la comunicación lo es todo como decíamos antes hay que ser honestos pero hay que saber comunicar esa honestidad también hay que ser muy conscientes de cómo digas las cosas cuándo las digas y el fin para el que las dices es fundamental y yo a mis alumnos a todos cuando antes de incluso matricularse en el máster a todos les hacemos una entrevista de admisión obviamente como parte del proceso de matriculación y cuando hacen esa entrevista la capacidad de comunicación ya les voy diciendo desde el primer momento vas a tener que estar haciendo continuamente presentaciones con tus compañeros con los profesores vas a tener que ir trabajando ya en el trabajo final de máster y pensando cómo lo vas a querer exponer en la empresa cuando empieces las prácticas todo se basa en comunicación cómo te comunicas con tus compañeros cómo te comunicas con tus responsables la comunicación lo es todo es que sin una buena comunicación por mucho que los trabajadores tengan un salario súper competitivo un salario emocional incluso en el que tengan buenas posibilidades de conciliación flexibilidad laboral que son las tres cosas que yo creo que más demandamos ahora mismo si todo eso no lo haces con una comunicación eficaz por parte de la empresa por mucho que tú lo tengas y del trabajador no lo saben desde luego no les vas a conseguir fidelizar un momento en el que me imagino que es muy importante siempre se ha hablado de sacrificar el presente por el futuro en las organizaciones esos términos todavía están de actualidad o la combinación de generaciones y las formas de trabajar y las formas de desarrollarse en cada sector de cada organización con la cultura y los valores que cada empresa tiene que son diferentes eso está vigente querida Eva a ver yo creo que sigue estando vigente el sacrificio y el compromiso cuando estás vinculado a un proyecto que realmente te da valor yo creo que eso sigue estando vigente es decir tú quieres hacer lo mejor posible porque estás encantado con tu proyecto encantado con la idea encantado con tu trabajo te motiva al final bueno eso es parte del día a día pero sí que es verdad que fuera de eso es decir si tú no estás motivado continuamente y si ves que las personas no están enganchadas lo más normal es que la gente no quiera trabajar porque sí y sacrificar su presente por el futuro porque realmente no le está motivando el proyecto entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a decir sí ahora obviamente esto lo hemos aprendido de las nuevas generaciones no están dispuestos a trabajar única y exclusivamente o vivir para trabajar que esto también salió mucho en la escuela de verano claro que no están dispuestos solo a vivir para trabajar pero a lo mejor los demás lo que tenemos que hacer es un poco cambiar el chip y también enseñarles que evidentemente cuando el proyecto te motiva y el proyecto te gusta te das cuenta que al final el trabajo no lo estás haciendo como un trabajo sino porque lo estás haciendo porque te gusta y no hay nada en esta vida como trabajar en lo que te gusta y en lo que realmente te motiva entonces yo creo que eso sí que las nuevas generaciones lo tienen súper claro y estamos aprendiendo mucho de ellos todos porque al final te das cuenta que no es que no les interese pensamos tendemos a pensar no es que ahora no les interesa todo como antes o la capacidad de sacrificio no es verdad o sea están dispuestos a sacrificarse cuando el proyecto lo merece entonces yo creo que eso es lo que las empresas tienen que intentar ir hacia una propuesta que realmente a los trabajadores da igual de la generación que sean les tenga siempre motivados y enganchados pues la empleabilidad los minutos en los minutos finales con Eva Iglesias aunque sea en Ebrija el arte de la empleabilidad dentro y fuera de la empresa con el taller en la UB es que me da la impresión a ver qué te parece a ti que el concepto empleabilidad no pasa no pasa de moda y es lo más natural del mundo que una persona que se forma que se prepara en una organización pues necesite desarrollarlo en las empresas ahí entra la C y la P de la actitud en relación con la actitud también que repito tanto y también por otro lado la oportunidad la oportunidad y es una función y un trabajo también de las grandes corporaciones y las universidades relacionarse bien entre empresa y universidad entre universidad y empresa para potenciarse en banca en esa en esa empleabilidad de la que tenemos que estar muy atentos en el foro de recursos humanos vamos a hablar la semana que viene de eso en el foro por cierto el lunes estamos en en línea en línea directa vamos a hablar de subskill también con performance de muchos aspectos la semana la semana que viene Eva desde tu posición en la universidad de Nebrija algo más que añadir sobre esto nada justo lo que acabas de decir está está en el ADN de Nebrija y en el ADN de nuestros títulos al final nosotros eso es algo que siempre dice el rector y lo ha mencionado un montón de foros que nosotros tenemos unos clientes finales que realmente son las empresas donde nuestros alumnos van a empezar a trabajar una vez que terminen la formación ya sea de grado ya sea de máster y nuestros estudiantes o nuestros alumnos alumnas son realmente nuestra materia prima que queremos trabajar moldear y es verdad que en la universidad tenemos clarísimo que hay que estar pegados del lado de la empresa si no traemos las empresas a la universidad y la universidad va a la empresa mal lo vamos a hacer de hecho bueno este nuestro escuela de verano con el foro de recursos humanos de KV Fundación Más Humano al final esto es lo que nosotros hacemos y traer a profesionales que están en activo que les cuenten a los alumnos que es lo que se van a encontrar lo que hablábamos de la honestidad también me lo aplicó hacia nuestra empleabilidad y nuestro sector la universidad no tendría un índice de empleabilidad tan alto si realmente no tuviéramos esto claro que hay que ser honestos también con los alumnos y decirle mira esto es lo que te vas a encontrar nosotros te podemos dar herramientas académicas herramientas también soft de cómo mejorar tu perfil de cara a la empleabilidad y cómo puede ser más empleable entre comillas pero evidentemente si no les acercamos a esa realidad pues lo estaríamos haciendo muy mal entonces yo creo que desde mi punto de vista y desde Nebreja eso es algo que nos obsesiona como te digo y que va en el ADN de todos los que trabajamos por esa empleabilidad Eva Iglesias gracias por estar con nosotros en estos encuentros que ponemos en marcha sobre empleabilidad te lo agradezco mucho y hasta la próxima gracias a ti por Dios gracias yo encantada muchísimas gracias a DKV y al Foro de Recursos Humanos y a ti en especial Fran siempre por esto por darle la posibilidad también a la universidad de estar en estos encuentros profesionales donde se vean esas inquietudes de mejorar la empleabilidad de todos nuestros alumnos y futuros alumnos pues muchísimas gracias a ti desde Nebreja gracias a todos desde allá donde estén donde escuchen en diferido en directo este espacio que lógicamente se dará a conocer también a través de todas las plataformas del Foro de Recursos Humanos en los talleres de DKV en directo ya casi todo un clásico y que vendrán muchos más con muchos con muchos temas gracias Eva gracias a todos adiós muchas gracias hasta luego